¿Cómo almacena Estados Unidos municiones por valor de miles de millones de dólares? Los escuadrones de municiones son la columna vertebral de la preparación militar, lo que garantiza que las Fuerzas Armadas estén equipadas con la potencia de fuego necesaria para ejecutar sus misiones. Estas unidades especializadas manejan meticulosamente, almacenan y mantienen un vasto arsenal de municiones. Sirven como un recurso valioso para otras unidades, brindando apoyo técnico y orientación sobre el mantenimiento adecuado de municiones. Su experiencia se extiende a la resolución de problemas, asegurando que las Fuerzas Armadas tengan el conocimiento necesario para utilizar su arsenal de manera efectiva. En ciertos momentos, los expertos de esos escuadrones son enviados a las fábricas de municiones para ver cómo funciona cada tipo de munición. Esto exige un proceso de fabricación único que requiere equipo y experiencia especializados. Las áreas de almacenamiento de municiones son instalaciones especializadas diseñadas para almacenar de manera segura. Se encuentran envases aéreas, instalaciones navales y otras instalaciones militares en todo el mundo que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la preparación de las Fuerzas Armadas. La logística del movimiento de municiones es una operación compleja que exige meticulosa coordinación de planificación y cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. ¿De qué se trata la evaluación integral de riesgos de municiones? Dada la naturaleza inherente peligrosa de las municiones, se consideran factores como el tipo de municiones, la distancia de transporte, el modo de transporte y los factores ambientales. El embalaje de las Naciones Unidas está diseñado con durabilidad y seguridad. Las cajas de cartón corrugado se emplean comúnmente para municiones de pequeño calibre, que proporcionan amortiguación y protección contra la humedad. Las municiones más grandes se empaquetan en cajas robustas de madera o contrachapado para mayor resistencia. Municiones altamente sensibles, a menudo están encerradas en contenedores metálicos que ofrecen la máxima protección contra impactos. Además, se mantiene documentación detallada de las municiones que se transportan, lo cual es crucial para rastrear el movimiento de las municiones y garantizar la responsabilidad adecuada. Las municiones se transportan en vehículos especializados diseñados para soportar las tensiones de transporte. Estos vehículos pueden ser blindados, equipados con sistemas de extinción de incendios y tener sistemas de suspensión especializados para minimizar las vibraciones en el destino. Se utiliza equipo de descarga mecánico especializado para descargar municiones pesadas o grandes cantidades de municiones de forma segura. Las municiones se inspeccionan durante la carga para garantizar su integridad y la ausencia de daños o defectos. Los procedimientos de verificación confirman la exactitud de la documentación y garantizan que las municiones se hayan entregado correctamente. Importancia de los ejercicios de producción de municiones Son catalizadores fundamentales que impulsan la evolución de las armas y los equipos al simular condiciones del mundo real. Estos ejercicios someten las municiones a pruebas rigurosas que analizan su rendimiento y calidad en diversos escenarios. Estos ejercicios desempeñan un papel fundamental para garantizar la preparación y eficacia de las Fuerzas Armadas, proporcionando un entrenamiento invaluable para el personal de municiones y mejorando su capacidad para que cumplan su misión en condiciones desafiantes. Proporcionan una plataforma para probar, validar nuevas técnicas y equipos de producción de municiones mediante la introducción de nuevas tecnologías y metodologías. Los escuadrones de municiones pueden identificar mejoras potenciales en la eficiencia de la producción, seguridad y precisión. ¿Cómo es el proceso de renovación de municiones militares? Los depósitos del Ejército de Estados Unidos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento, reparación, renovación de equipos y municiones militares, incluidas las líneas o instalaciones de renovación de ordenanzas. Estos depósitos son responsables de inspeccionar la restauración y actualizar varios tipos de ordenanzas para garantizar que cumplan con los estándares requeridos de seguridad. Para iniciar la renovación, la ordenanza se desmonta en sus componentes individuales para un examen minucioso. Luego se llevan a cabo las restauraciones necesarias para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad y operativos. Los componentes finalmente restaurados se someten a pruebas rigurosas para verificar su rendimiento y confiabilidad. La renovación de municiones también es una operación principal para la ordenanza militar, ya que transforma municiones viejas o excedentes en activos confiables aptos para misiones modernas en las instalaciones. Al igual que técnicos calificados emplean técnicas avanzadas para revitalizar proyectiles con confiabilidad renovada. Dentro del intrincado mosaico de roles militares multifacéticos, cada especialidad ocupacional militar tiene un propósito distinto que contribuye al funcionamiento perfecto de las Fuerzas Armadas. Hay un especialista que asume la responsabilidad de administrar las existencias de municiones, una tarea integral para la preparación operativa. Otros optimizan la distribución de municiones, brindan información crucial para la toma de decisiones. Los técnicos capacitados realizan técnicas de soldadura y ensamblaje especializados. Estas técnicas deben cumplir con estrictos procedimientos de control de calidad para garantizar la integridad de las uniones soldadas. Los avances en la tecnología para la producción de municiones y los procesos logísticos han transformado significativamente el panorama de la guerra moderna. Innovaciones como la fabricación automatizada, la ingeniería de precisión y la gestión de la cadena de suministro basada en datos no solo ha mejorado la eficiencia y la velocidad de la producción de municiones, sino que también han llevado al desarrollo de tecnologías más sofisticadas. ¿Qué opinas de los escuadrones de municiones? Nos gustaría leer tu lección en los comentarios.